¿Cómo están, gente? En este video les traigo una actualización a cómo funcionan los barcos en Zettlers of Kalkur, cómo recomiendo que los envíen, si terminó siendo un buff o un nerf al cambio al DAS y demás. Como ustedes saben, en la 3.25.1 el rework al DAS ya no funciona de forma multiplicativa, sino que funciona de forma aditiva al Shimen Value que enviemos. Básicamente, esto fue un nerf si ustedes no utilizaban demasiado el Desenchanter, con 200, 300k enviando 8k máximo por cargamento. Realmente no requerían demasiado de este recurso para poder enviar los barcos, entonces se sentía un toque entre comillas más cómodo, pero a la larga de forma aditiva termina siendo un buff. La forma en la que funciona el DAS ahora y cómo lo tienen que enviar es enviando la misma cantidad de DAS por nuestro Shimen Value. Por ejemplo, si vamos a enviar 5k de WET, como pueden ver tengo 60k de Shimen Value, vamos a enviar 60k de DAS. Esto lo que va a hacer es sumarse al Shimen Value el valor del DAS 1 a 1, pero si nosotros queremos enviar, por ejemplo, 62k, como pueden ver, nada más le agrega un K, que es casi la mitad, a lo que le añadimos extra. Mientras más vayamos añadiendo por encima del Shimen Value original, va teniendo cada vez más y más DIMMATION RETURN, así que no se recomienda que se envíe más de esa cantidad. Es muy importante que se beneficien de esta mecánica del DAS porque el Shimen Value funciona como una mecánica de upgrading. GGG para que no les caigan varias pestañas de Currency Trash cuando les llegan los barcos, lo que implementó fue un sistema de upgrading, por ejemplo, de Alterations a Chaos y de Chaos a Divines. Entonces, mientras más salto en Shimen Value y más aprovechen de los bonuses de favoritismo de las regiones, más chances tienen de que les caigan Currency caras. Lo mismo con el Gear. Una vez dicho eso, hay tres formas que pueden enviar los barcos. Una muy popular actualmente es enviarlas a Rivenfeld o a Nagakanu con un solo Sailor, cosa de escatimar lo máximo posible en oro y enviarlos con, no sé, 100, 1K de Verisium y 1K de DAS. Y esto le suele traer escarabajos, alguna que otra ruina y demás. Y no drena demasiado gold. Eso es una forma. Hay otra forma que no es muy recomendable, pero mucha gente la utiliza, que es enviar todo lo que tienen, por ejemplo, de recursos, llegar a 20 millones, mandar 20 millones de DAS, en este caso no tengo, pero imagínense que este Shimen Value es de 40 millones y termina no siendo rentable. Hay muchas veces donde no hacen eso y no les cae ningún MirroJar o les llega como máximo 7 Divines, que es lo que vale esa cantidad de DAS y se siente bastante enolfeado. Esto es porque al enviar tanta cantidad termina siendo un gambling por múltiples factores. Por lo que dije anteriormente del upgrading, mucha gente termina enviando muchos minerales y aumentando el Shimen Value y sobrecargando esa cantidad con DAS en lugar de enviar solamente comida si quieren currency y termina siendo más un gambling que algo más consistente. La forma en la que se recomienda enviar los recursos es aprovechándose del bonus de favoritismo de las regiones. Como pueden ver acá en Agakanu me pide WEF, Linsome Iron. Lo que se recomienda es enviar mínimo 7k del material que nos están pidiendo. En este caso WEF enviaríamos mínimo 7k, 84k de Value. Más allá de eso podemos enviar lo que nosotros querramos. Podemos enviar 2k de Corn, 3k de Pumpkins y enviar 168k como pueden ver acá de Shimen Value en DAS. Aunque no lo parezca, por más que no tenga números demasiado grandes el Shimen Value, esto va a ser mil veces más rentable que enviar mucha cantidad de golpe porque nos estamos beneficiando del bonus de favoritismo y es mucho más consistente. Se van a dar cuenta que muchas veces les traen 1 o 2 Divines inclusive, a veces 3, buena cantidad de runas y demás. Más allá de eso, esto no tiene diminution return, así que si ustedes quieren enviar los 47k de WEF no pasa nada. Serían 648k de Shimen Value, sería 1.300.000 de Shimen Value con el DAS añadido. Esa es la forma en la que se recomienda enviar los Shimens, no sobrecargarlos demasiado, nada más que van a enviar mucha cantidad de recursos que sea el bonus de favoritismo. En el caso de que no tengan otro recurso favorito que no sean minerales, como por ejemplo Calgur o Pondium en este caso, traten de rotar el bonus lo más rápido posible. No es necesario que solamente envíen eso, pueden enviar el bonus y también algo de comida junto con el DAS y terminar rotando lo que sería el favoritismo de recursos. Es así como se recomienda que se envíen los barcos ahora mismo. Si ustedes envían demasiada cantidad termina siendo un gambling y si envían demasiado poco bien es consistente, no termina siendo demasiado rentable el tiempo que se invierte en ello. Por lo demás, está todo prácticamente sin cambiar. Les voy a dejar abajo esta imagen en la descripción. Como pueden ver está todo más resumido a lo que les van a dar, envían cierto recurso a cierto lugar. Por ejemplo a Pondium si envían Vericium le van a dar Catalyst, Fósiles, Contratos. Si envían Vericium a Rivenfer le van a dar Escarabajos y demás. Acá por ejemplo tienen los ratios de DAS por Shimen Value. Si tienen 100 de Value y envían 50 de DAS va a ser 150 de Value. Si envían 100, 200. Si envían 400 va a ser 300, como pueden ver ya empieza a perder. Si envían 900 va a ser 400 y cada vez más. Eso fue todo por este video. Espero que les haya sido útil y nos vemos en el siguiente. Abrazo.